Un nuevo informe de la Sociedad Estadounidense de Cáncer revela la tasa de mortalidad en Estados Unidos que ha caído un 33% desde 1991. El informe atribuye este progreso constante a las mejoras en el tratamiento del cáncer, menos personas que fuman y más personas que detectan el cáncer de manera temprana. El estudio también revela el beneficio de la vacunación contra el virus del papiloma humano al disminuir los casos de cáncer de cuello uterino en mujeres jóvenes. Vamos a hablar de este tema con el doctor Elmer Huerta, colaborador de CNN y experto en salud pública. Doctor, qué grata noticia. La semana pasada cuando la leí me pareció una noticia maravillosa y cómo las necesitamos en momentos como esto. Me gustaría preguntarte cuánto ha cambiado la forma de tratar el cáncer precisamente desde que empezó a bajar esta cifra. Hola Alejandra, buenos días. Buenos días también a todos nuestros televidentes. Ha cambiado muchísimo y tienes toda la razón. Esta es una excelente noticia. Ese 33% de disminución de muertes en los últimos 30 años significa, Alejandra, que se le ha salvado la vida. Mira, a 3.8 millones de personas en este país. Los tratamientos han cambiado muchísimo. Hay un dato que los oncólogos mencionan todo el tiempo. Es de que allá por los años 60, 70, de cada 100 personas que tenían cáncer en general, más o menos el 40%, 50 a lo máximo, la mitad, llegaba a vivir 5 años o más. En la actualidad, ese número está por los 80%, Alejandra, y es por los mejores tratamientos. De los tratamientos, digamos, entre comillas, antiguos del siglo pasado, de los años 50, 60, 70, esas radioterapias iniciales, esas quimioterapias iniciales. Ahora estamos ya con lo que se llaman tratamientos dirigidos, estamos con lo que se llaman inmunoterapias, con análisis genómicos de los tumores. Es decir, el tratamiento del cáncer ha avanzado muchísimo en los últimos años, pero como lo has dicho también muy bien, es la prevención, la detección precoz, lo que está guiando este enorme impulso en la lucha contra el cáncer. Doctor, recuerdo que hace muchos años, por un tema familiar, conversé contigo sobre los problemas que existen tras el diagnóstico del cáncer. Y me mencionaste algo que a mí jamás se me olvidará, que el cáncer es tan único como el ADN de una persona. Y que aunque uno te pueda decir, un médico te pueda decir las probabilidades, también depende de la genética de la persona. Y que uno de los grandes desafíos es que un tipo de cáncer se trata quizás de tres o cuatro maneras cuando deberían existir muchas. ¿Sigue siendo esto un problema? Sí, sí y no. No, y tiene razón en eso de que el cáncer, esto es importante para la persona a quien le diagnostican cáncer, para los familiares, Alejandra, es de que nunca hay que compararse con nada. Las estadísticas que damos de que tanto por ciento llegan a cinco años, etcétera, son estadísticas, eso, estadísticas, números promedios de cientos de miles de personas. Cada cáncer es único y es tan diferente para uno como lo es la huella digital. Ahora, en este momento ya se están afinando mucho mejor los tratamientos del cáncer con lo que te dije hace un momento, el análisis genómico del tumor. Ya sé, por ejemplo, en casos de cáncer de pulmón, de páncreas, en cáncer de riñones, el propio, la mama, lo que se hace ahora es ver si el tumor tiene ciertas mutaciones genéticas que han hecho de que el cáncer empiece. Entonces, identificadas esas mutaciones genéticas, Alejandra, ahora es mucho más fácil hacer, digamos, tratamientos dirigidos contra esas mutaciones. Eso es lo que se llama el tratamiento personalizado del cáncer. Estoy seguro que en los próximos cinco a diez años va a ser la norma. Eso va a indicar de que el tratamiento del cáncer de una persona va a ser de su cáncer, no del cáncer en general. Ojalá así sea, doctor. No puedo terminar la entrevista sin preguntarte sobre la única vacuna que existe para prevenir un cáncer, que es la vacuna del virus del papiloma humano. Es algo que incluso surgió cuando yo era una adolescente. Pero la pregunta que se hace a muchas mujeres hoy en día, si no tuvieron chance de realizarla, es si es posible tomar, realizarse la vacuna ya siendo un adulto hecho y derecho o haber comenzado la actividad sexual, porque es lo que se recomienda tomársela justo antes, ponerse la vacuna. En realidad, sí. Para responder a tu segunda pregunta, si las mujeres adultas pueden ponerse la vacuna, tienen que conversar con sus ginecólogos para poner en la balanza del riesgo y beneficio, si les conviene o no, o si les conviene seguir con sus papanicolaos, sus citologías y la detección del virus papiloma humano en los papanicolaos. Eso sí se puede hacer. Pero el primer punto es vital y este es un mensaje directo a nuestros y nuestras televidentes. Señor, señora, si usted tiene niñas, niños que están en los 7, 8, 9 añitos en su país, estoy seguro que ya existe la vacuna contra el virus papiloma humano. Alejandra, este es un tema muy interesante e importante. Fíjate, cuando yo empecé mi carrera de oncología hace muchos años, uno de los maestros nos dijo, ustedes jóvenes van a vivir el momento en que va a haber una vacuna contra el cáncer. Nosotros sonreíamos, vacuna contra el cáncer, ese era un sueño. Bueno, hace más de 15 años tenemos una vacuna contra el cáncer, que es contra la vacuna contra el virus papiloma humano, que causa, fíjate, Alejandra, cáncer de la vulva, cáncer de la vagina, cáncer del cuello del útero, cáncer del ano, cáncer del pene en el varón, cáncer de la boca y la garganta en hombres y mujeres, causa cáncer. Y este estudio que estamos analizando, fíjate lo que demuestra, en mujeres en sus 20s, la proporción de cambios neoplásicos cancerosos ha bajado en 65% en los últimos 9 años, gracias a qué? A la vacuna. A la vacuna. Entonces, este es un mensaje directo a nuestros televidentes para que vacunen a sus niñas, vacunen a sus niños para que los salven del cáncer. Por eso, como mujer, no dejo enfatizar este punto cuando se habla sobre tratamiento y prevención del cáncer. No puedo dejar la entrevista también, doctor, sin hablar de este nuevo estudio que habla sobre los riesgos de contraer COVID durante el embarazo, algo que ha sido nuestra realidad en ya tres años. ¿No es así, doctor? Efectivamente. Mira, se publica en una revista BMJ Internacional de Salud Pública un estudio muy interesante, hecho en 12 países, en más de 13 mil mujeres embarazadas. En estas casi 13 mil mujeres embarazadas se descubrieron casi 3 mil que desarrollaron COVID. Y lo que fueron a compararlas con mujeres que estaban embarazadas pero que no se habían infectado. Alejandra, lo que se encontró es que si la mujer con COVID, perdón, la mujer que estaba embarazada se infectaba con el virus del COVID, tenía cuatro veces más probabilidades de llegar a la unidad de cuidados intensivos, más de 15 veces de probabilidades de ser intubada por neumonía y siete veces más probabilidades de morir. Aquí hay un punto importante desde el punto de vista de salud pública. Este estudio fue hecho entre febrero del año 2020 y julio del 2021, es decir, cuando teníamos alfa, beta, gamma, delta. Ahora tenemos Omicron. ¿Serán esos hallazgos los mismos ahora con Omicron? No lo sabemos, pero yo creo que la recomendación a la mujer embarazada que nos está viendo es que por favor se cuide. No pensemos de que esto de Omicron ya es cosa fácil y de que ya la infección es simple. No, no se dejen infectar. Por favor, cuídense mucho si están embarazadas. Qué complicada toda esta situación, sobre todo desde que empezó a llegar la equivalente de Omicron aquí en Estados Unidos con las cifras de personas infectadas. Gracias por acompañarnos, doctor. Doctor Ramiro Huerta, como siempre, un placer. Y señores, los invitamos además a escuchar los podcasts en consulta con el doctor Huerta. Solo tienen que escanear el código QR que ven en pantalla y los lleva directo a la página de CNN Audio para disfrutar de la información que nuestro querido experto médico siempre nos brinda. Gracias por ver el video.